Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal de cómo hacer. El día de hoy vamos a profundizar en un tema muy común en esta era digital para los usuarios de iPhone, el cual será cómo comprar Spotify Premium en iPhone. Si me interesa este tema, no perdamos más tiempo y comencemos. En la actualidad, la música se ha convertido en una parte integral de nuestras vidas, ya que nos acompaña a nuestros viajes, nos ayuda a relajarnos después de un largo día de trabajo y nos permite expresar nuestras emociones de una manera que pocas otras cosas pueden hacer. Pues con la llegada de los servicios de streaming de música, tener acceso a millones de canciones al alcance de la mano nunca ha sido tan fácil. Entre estos servicios, Spotify se destaca como uno de los más populares y utilizados en todo el mundo, pues Spotify ofrece una amplia variedad de características que lo hacen atractivo para los amantes de la música, desde su extenso catálogo de canciones y podcast hasta su lista de reproducción personalizada y su capacidad para descargar música para escucharla sin conexión, pues Spotify tiene algo para todos. Sin embargo, para aprovechar al máximo esta característica, es necesario suscribirse a Spotify Premium. Spotify Premium es la versión de paga de Spotify que ofrece una serie de ventajas sobre la versión gratuita. Estas incluyen la capacidad de escuchar música sin anuncios, la posibilidad de descargar música para escucharla sin conexión y la opción de saltar canciones ilimitadas. Además, Spotify Premium ofrece una calidad de sonido superior, lo que puede marcar una diferencia para los audífonos. Si eres un usuario de iPhone y estás considerando suscribirte a Spotify Premium, pues este video es para ti. Aquí te guiaremos paso a paso a través del proceso de cómo descargar Spotify Premium en tu iPhone. Aunque el proceso es bastante sencillo, hay algunas cosas que debes tener en cuenta para asegurarte de que todo fluya de manera correcta. Ahora bien, estos son los pasos para suscribirte a Spotify Premium en tu iPhone. Lo primero es dirigirte a la página oficial de Spotify en tu navegador. Si aún no has iniciado sesión, pues hazlo con tus credenciales de Spotify. Ahora toca el elemento actualizar que está directamente en el menú. Presiona la opción obtener Premium y luego prueba gratuita de tres meses. Claro, esto sí es tu primera vez utilizando Spotify Premium. Spotify ofrece una variedad de planes Premium, incluyendo individual, estudiantes, dúo y familiar. Cada uno tiene diferentes precios y diferentes beneficios. Ahora sigue las instrucciones en pantalla para completar tu pago. Spotify acepta varias formas de pago. Pues como ves, suscribirte a Spotify Premium en tu iPhone puede abrirte las puertas a un mundo de música sin interrupciones, con la mejor calidad de sonido y la capacidad de llevar tu música contigo a donde quiera que vayas. Con un poco de orientación y los pasos correctos, puedes estar en camino de disfrutar de la mejor música. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video, pero si este video fue de gran utilidad para ti, no olvides regalarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.